Preocupados y molestos se encuentran los habitantes del barrio Coiva, presuntos invasores de predios que no les corresponde, se apropiaron de una parte de este sector, lugar que se utilizaría para ambientar y recrearlo para quienes viven allí. Sin embargo, la irregularidad y problemática que hoy padece esta comunidad no cuenta hasta el momento con una respuesta de los entes encargados. Resulta que hay un señor que ha pretendido quedarse con un lote alegando una presunta posesión, pero este lote es declarado zona de uso público y de uso comunitario, y las zonas de uso público nadie tiene derecho a pedir posesión. Cartas, derechos de petición, entre otros procesos legales han enviado esta comunidad, sin embargo, hasta el momento los entes encargados no han manifestado una respuesta, silencio que tiene molesta a la comunidad. Que él solicitó un mes para él mismo quitar las cosas, y así lo hizo, quitó las cartas de teo, quitó una parte y empezó a dilatar la cuestión, con el fin de ganar tiempo. Al terminar, resulta que ahora nos trae este poco de aparatos viejos, quién sabe de dónde lo lanzaron, y él dice que por encima de la cabeza de cualquiera, él va a hacer aquí un gimnasio. El vicepresidente expone su inconformismo y el de la comunidad al ver cómo invaden terrenos afectando a los vecinos. De igual manera manifiesta este habitante el tema que viene afectando esta irregularidad, en vista que aquella persona que invadió ha provocado problemas, temor y desconfianza. Este tipo fue un inquilino, porque aquí se hizo un contrato con él, ahí reposa el contrato, y después salió con el cuento de que él era el dueño de este, es más, ese tipo tiene más de tres años, como cuatro años que no paga arriendo aquí. Tipo que olímpicamente se quiere coger el lote. No obstante, al invadir esta área del sector de Coviva, este ciudadano, quien actualmente vive y utiliza los servicios públicos, llegó a la falta de respeto, según lo manifestado por los vecinos. Entonces nosotros le pedimos a la inspectora que mañana vengan, porque aquí vino el teniente de la policía, le tocó venir, porque los agentes, este individuo se los come a cuento, porque es un cuentero, es un cuentero y se nos quiere robar el lote de toda la comunidad. Y aquí estamos cuidando esto, porque nosotros queremos hacer un complejo deportivo y cultural de la Comuna 3 en nuestro barrio, para los niños, los jóvenes, la tercera edad. Se tiene previsto para el día de mañana la visita de la inspectora y así en conjunto solucionar dicha problemática que tiene inquieta a la comunidad.